Hola Cinefinos de Contigo al Cine, nueva semana, nuevas premieres y estamos en tu sección favorita de Premiere en Premiere y nos venimos a Cinépolis de Cascadas Mall para ver la gran premier de Caos El Inicio con Tom Holland y Daisy Riler, así que acompáñenme. Recuerden que en Cinépolis y en cualquiera de sus cines contamos con todas las medidas de seguridad. Les voy a contar un poquito de Caos El Inicio. Como ya saben está protagonizada por Tom Holland y también por Daisy Riler de Star Wars. Muy pronto se vienen nuevos proyectos de estos dos chicos, pero qué les pasaría a ustedes si se van a un pueblo donde no existen las mujeres, donde tus pensamientos tienen una voz muy poderosa y donde muy pronto por una mujer que llega va a pasar muchísimo. Esta película estuvo enlatada por mucho tiempo y sólo es el inicio de la trilogía que está basada en estos libros que son de Patrick Ness. Ustedes no se la pueden perder, va a estar buenísima. Ciencia ficción, acción, guerra, poderes y también para las chicas tenemos a Nick Jonas. Ya por acá están súper emocionadas. Pero para que ustedes se terminen de emocionar, veamos un poquito del trailer. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy en 10 segundos contigo quiero contarles acerca de Noticine. Ustedes pueden entrar a nuestra página web contigualcine.com, meterse en Noticine y ahí verán todas las noticias exclusivas y notas del séptimo arte. Así que ya saben, visítenos en contigualcine.com. Y los estrenos de esta semana llegaron y junto a ellos llega Raya y el último dragón que se estrena en cines y en Disney Plus Premier Access. Ustedes no se lo pueden perder y la buena noticia es que contigo al cine por primera vez Honduras se ganó un espacio para el John Kemp Press de esta película con los genios que están detrás de toda la magia que Raya y el dragón nos trae. Así que veamos un poco. ¡Gracias! Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Chama, ¿qué tal? Gracias por tenernos acá. ¡Te amo! ¡Qué honor estar con vos, la verdad! soy jocelyn ruedillo de contigo el cine desde honduras y quiero preguntarte llega raya y el último dragón a cines y a disney plus como marca estudiantes y un después en la historia de la animación wow es súper prevencioso decir cualquier cosa y es súper opinión personal pero esto esto es algo nunca antes visto y sobre superficie pero es un hecho desde el punto de vista tecnológico hasta que nunca hemos visto una guerrera del sudeste de asia de esta manera un personaje y digo una guerrera porque es tan pila tenaz no y rápida y bueno les dejo ese regalito para que lo abren ustedes eso fue todo por hoy pero recuerden que el cine cuenta con todas las medidas de bioseguridad y hoy quiero hablarles acerca de la burbuja social que es la burbuja social es de mantener el distanciamiento social que es pedido por la oms y cómo se maneja en el cine son dos metros de distancia y van a estar a su lado a su mano izquierda y derecha también al frente y atrás ustedes no tienen que preocuparse porque el cine está tomando todas las medidas para que tú puedas regresar confiado en familia